En otro tema, los municipios de Guanajuato tienen la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que se declare anticonstitucional o inconstitucional la llamada Ley Anticasinos, recientemente aprobada por el Congreso a iniciativa del gobernador Miguel Márquez. Aunque con la mayoría panista y el voto de dos priistas, así como el PRD y el Verde, el pleno del Congreso local aprobó las reformas constitucionales para prohibir la instalación de nuevos casinos y centros de espectáculos nudistas en el Estado, los municipios podrían recurrir a instancias federales para que estas reformas no se apliquen. El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de Guanajuato, Luis Felipe Luna, recordó que se necesita la aprobación de al menos 24 ayuntamientos de los 46 de Guanajuato. Comentó también que los municipios inconformes con la ley promovida por el gobierno de Miguel Márquez y su fracción en el Congreso podrían recurrir a la Suprema Corte para que no entre en vigencia esta ley anticasinos. Esto también en caso de que la mitad más uno de los ayuntamientos la aprueben. Esto dice Luis Felipe Luna en torno a esta ley que ha resultado polémica. ¿Aplicaría para los 46 municipios? Sí, bueno, la idea es que no es amparo, lo aclaro para efectos de precisión nada más. Es una acción de inconstitucionalidad que tendría que intentarse ante la Suprema Corte para que la Corte dijera si es constitucional o no es constitucional la reforma que aquí se aprobó en el Congreso. Definitivamente sí les beneficiaría porque definitivamente tendrán que ir también una minoría calificada de municipios. Ahorita no puedo sacarle la cuenta pero tienen que ir más municipios en ese sentido para que proceda a hacer procedente la acción de inconstitucional porque es un derecho de minorías. Entonces yo creo que hay falta tramo todavía, hay que esperar ahorita cuando menos el resultado de las aprobaciones o no aprobaciones por parte de los ayuntamientos que es el primer paso para que pueda adquirir carácter de vigencia la reforma constitucional que aprobamos.